Así que, venga, 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 oh, 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 me voy volando, a ver cómo me matas compañero, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, toma, 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 por listo. Bueno chicos, estamos en Pixel Gun y vamos a hacer algo hoy que es completar misiones del pase de batalla, por eso me he equipado mi skin de misiones, ¿vale? Esta skin que estáis viendo en pantalla, chicos, es la skin que utilicé yo para pasarme la misión de matar a 10 personas en una sola vida, ¿vale? En el modo torneo de francotiradores. Realiza 500 disparos con el arma principal, perfecto, y también me pone por aquí una misión muy importante que es lucha en equipo sin morir, o sea, que gane una partida sin morir. El portaaviones, aquí se me da bastante bien esconderme porque la otra misión, ¿vale? La del otro pase de batalla, pues la hice en este sitio, en este lugar, así que venga, vamos a darle. Hombre, me da un poco de cosa, es muy complicado, ¿vale, chicos? No es nada fácil de pasarte esta misión, así que tampoco... Y creo que la gente tiene la caja de Pandora, ya me están disparando. Pues nada, perfecto, ¿quién me está disparando, tío? Vale, pues, ¿dónde estaba mi...? Eh, 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 un momento, un momento, armadura, armadura, armadura. Pillamos armadura y nos vamos aquí. Tortu. Ah, que mi tortuga está ahí dentro, vale. Ya empezamos con la... Ahora ya empezamos con la moda de la caja de Pandora. Como me sigan lanzando cajas de Pandora voy a morir, ¿eh? No me lo paso. De momento vamos ganando, chicos. Pone 4 a 1. Quedan 1 minuto y 20 segundos, pero en este juego nunca se sabe. Nos pueden reventar ahora mismo. Ay, Dios mío. Tengo miedo. Tengo miedo, chicos. Estoy intentando campear un poquito y esconderme con el francotirador para ver si puedo matar a alguien de lejos y ayudar a mi equipo para no perder la partida. Pero es que es bastante complicado. La última vez que intenté hacer esta misión y la conseguí pasar, me cabreé muchísimo, chicos. Espero no cabrearme. Todavía no me he cabreado nada, ¿eh? Vamos bien de tiempo y no me he cabreado. Yo estoy muy contento ahora mismo. De momento. Pero vamos ganando solo por 3. Y por 3 no me inspira confianza. ¿Qué no, Tortú? Mi Tortú gasta ahí de vacaciones. Venga, 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 venga. Asómate, asómate de la cabeza. Vamos ganando 7 a 3. Chicos, ganamos. 7 a 3, ¿eh? 7 a 3. Me voy a esconder. No voy a ser que muera. Vale, quedan 20 segundos. Los 20 segundos más largos de mi vida. Atentos. Ay, Dios mío. No, no, no. 8 a 4 vamos ganando. Y quedan solo 15 segundos. ¿Podré sobrevivir sin morir ni una sola vez? Esa es la gran pregunta. Atentos. 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5. Chicos, dejad un like y suscribiros al canal si no lo estáis, por favor. Por esto que estoy haciendo que es súper complicado. Toma. Creo que ya lo he conseguido. Vamos a ir al pase de batalla y miramos a ver si lo he conseguido. ¡Hola, hola, hola! Que me dejan probar esta arma nueva. ¿Qué hacemos? ¿La probamos? Por favor, por favor, dime que yo me meto aquí. Toma. Madre del amor hermoso. Ya llevamos 3 misiones completadas. Esta skin se viene, chicos, con el arma. Y la tendréis en el canal. La review de las dos cosas, ¿vale? Dispara 500 disparos con una arma de categoría principal. Vale, pues vamos a probar entonces esta arma de aquí, ¿no? Venga, va. La probamos. Venga, ya que tenemos esta arma, pues vamos a jugar con ella. Venga, vamos a darle. Ciudad Fantasma. Este mapa, chicos, es mi favorito. 500 disparos, ¿eh? Recordadlo. A ver, ¿cuántas armas...? Vale, tiene 50 disparos esta arma. Perfecto. Como tiene 50 disparos, tengo que disparar un montón de veces. Así que no puedo soltar el botón de disparar. ¿Por qué? Porque quiero completarlo ya, tío. Esta misión tiene que estar completadísima. ¿Esta arma mata, chicos? Es mi gran pregunta. Yo creo que sí mata, ¿no? Está guapa, ¿eh? O sea, de momento me mola. Ya la tenéis en el canal por si queréis verla, chicos. Siempre recordaros que tenéis las reviews de las armas de... De todas las armas del juego. De prácticamente todas las tenéis en el canal, ¿vale? Me faltan algunas, evidentemente. Pero bueno, ya iré probándolas poco a poco y iremos subiéndolas. Tenéis simplemente que poner el nombre del arma que queréis ver y luego al lado Enrique Mubi. Y os aparece, chicos. Y ya está. Está matando mucho esta arma, ¿eh? Me está gustando. Me están dejando probarla y yo la estoy viendo bastante guay. ¿Cómo sería al máximo? Y con módulos, tío. Sería muy guay, ¿eh? Su cadencia me gusta. Se ha transformado el tío este en demonio y me está reventando. Pero ¿cuánta vida tiene el remonio, tío? Y no se muere el tío. ¡Madre del amor hermoso! Esto parecía un hack. Vale, vamos en segunda posición, chicos. Y estamos probando esta armita que nos han dejado alquilar. Bueno, pues nada. O sea, cuando empiezo los vídeos los empiezo muy random. Yo simplemente quería pasarme unas cuantas misiones y de repente en el juego, ¡pum! Te dejan probar un arma. Estamos probando nueva arma en el juego. O sea, en el... Sí. Y encima pasando unas misiones del pase de batalla, tío. ¡Qué random es todo! Muy random, muy random. Vale, 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 vale. Venga, 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 venga. Me está gustando el arma, ¿eh? O sea, fuera de tonterías. La cadencia es muy extraña, eso es cierto, pero... Porque es muy lenta, prácticamente. Pero no está mal, tío. Me mola. Yo creo que a estas alturas ya hemos completado la misión de disparar 500 balas. Pero, como nos dejan probar esta arma dos veces, la vamos a seguir probando, tranquilos. Así que... Venga, 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 venga. ¡Oh, oh, 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 oh! Me voy volando. A ver cómo me matas, compañero. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. ¡Toma, toma, toma! ¡Por listo! Ahora, chicos, cuando termine de grabar este vídeo, ya he terminado por hoy de grabar. Y voy a ponerme a jugar al Fortnite, que estoy muy viciado. Tengo muchas ganas de seguir la temporada nueva. ¿Cuántos saltos tengo? ¿Tengo triple salto? Es que he saldado tres veces, tío. ¡Qué raro! ¡Madre mía! Estamos destrozando bastante con la nueva arma. Y eso que estamos jugando en un mapa, bastante complicado, ¿eh? Fuera de broma, chicos. El arma me mola bastante, ¿eh? No me la voy a comprar porque yo no tengo dinero. Y debo guardarme un montón el dinero, chicos. Abriendo cofres, pronto abriremos cofres. Un montón de cofres con un montón de llaves. A ver si me toca, tío. Si tenemos suerte, me tocará. Si no, pues nada. Vale, a ver. Últimos segundos de la partida. Vale, vale, vale. Yo creo que ya he completado la misión. Es imposible que con todo lo que he disparado en este vídeo, chicos, en esta partida, no me haya sacado la misión de 500 disparos. No me lo creo. Pero, pero, como estamos probando esta arma y me dejan probarla una vez más, pues vamos a irnos a otro mapa. Y vamos a seguir jugando con ella. Y ya de esta forma completamos la misión seguro, ¿vale? Vamos a irnos un ratillo de compras al supermercado, chicos. Y vamos a ver si ganamos una partida o algo. Quedan tres minutos de partida. Es decir, que la partida está empezada. Perfecto. Es decir, que no está empezada, que está recién puesta. Eso me mola. Mira el chaval, ya he aprendido que con los puños no son a distancia. Muy bien. Me estaba pegando con los puños y yo estaba a la otra punta. No, eso no se hace. Porque no te llegan las municiones. Es un arma melee, tío. No es un arma a distancia. Aunque conociendo este videojuego algunas armas son como el cuchillo, tío, en los juegos del hambre. ¿Habéis visto vosotros, chicos, el cuchillo en los juegos del hambre? ¿Os habéis dado cuenta de cómo es eso, tío? ¿Os habéis dado cuenta de que alguien te puede llegar a matar muy de lejos? Y ni siquiera es un arma a distancia. Es un arma melee. Yo me enfado de todo, tío. Oye, ¿os habéis dado cuenta, chicos, de que tanto los mapas de Navidad como los mapas de Halloween no los han vuelto a quitar? ¿Sabéis qué significa...? Oye, tío, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo, tío? ¿Por qué te subes allá arriba? Bueno, lo que estaba diciendo, chicos, que no han quitado ni el mapa de Navidad, ¿vale? Ni los de Navidad. Ni han quitado tampoco el mapa de Halloween, tío. ¿Eso significa, chicos, que este año en Halloween y este año en Navidad vamos a tener nuevos mapas? Ahora dirá la gente, ¿no, Enrique? ¿Cómo que no? Es decir, siempre, ¿vale? En este juego, cuando llega Navidad o cuando llega Halloween o lo que sea, siempre la tradición es poner los mapas de Navidad y los mapas de Halloween. Pero si dejan los mapas de Navidad y los dejan los de Halloween en el juego todavía, al mes que estamos, ¿cuándo los van a poner? Es decir, no es una sorpresa, ya lo habéis dejado, ¿no? Lo suyo sería quitarlo corriendo cuando termine Navidad. No sé, igual me estoy equivocando. No lo sé, pero estaría guapo, chicos, que sacaran nuevos mapas de Halloween y nuevos mapas de Navidad, ¿os imagináis, tío? Es que yo sí que me lo imagino, ¿eh? O sea, me lo imagino mucho. Pero bueno. Oye, tío, ya, otra vez. Voy a tener que comprar ese pedazo de skin, tío. De skin, ¿sabes? Voy a tener que comprar ese objeto, tío. Porque ese objeto... O sea, me mata un tío y le estoy disparando todo el rato y no muere, tío. ¿Cuánta vida tienen los robots, el samurai y el demonio, chicos? ¿Alguien me lo puede dejar en los comentarios? ¿Cuánta vida tiene esto? Es que tiene mucha ahí. Qué guapo, tío, este juego. Estoy los conductos matando peña, me mola. Pues eso, que yo creo que van a sacar nuevos mapas de Navidad, ¿eh? Nuevos mapas de Navidad y nuevos mapas de Halloween. Porque si no, ya los hubieran quitado. Porque si no, a estas alturas del tiempo que estamos, no sería suerte. O sea, no sería una sorpresa. En plan, hemos sacado los mapas de Navidad, pero si son los mismos. Es decir, esto ya estaba en el juego. No sé si me explico. Vale, 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 vale. Ahora sí que estamos jugando bien. Voy en tercera posición. Con esta arma, chicos, no he quedado en primera posición ni una vez. Pero he quedado en tercera, que es algo bastante bueno, ¿eh? Cuidado. Este chaval es un pesado. Estoy todo el rato con la misma arma. O sea, bombas, tío. Me estoy escondiendo aquí con esto. Madre mía, qué paliza les estoy metiendo, tío. A lo tonto, a lo tonto, les estamos metiendo paliza, que lo flipas, ¿eh? A lo tonto, a lo tonto, madre mía, madre mía. Vale, chicos, terminamos la partida. Me he matado yo solo, en el último segundo. Y hemos completado la misión de los 500 disparos. Me dice, ¡ey! Me dice que si la quiero comprar. Solo vale, valía un montón de pasta y me vale 140. Vale, me la compro. Pues me la he comprado, chicos. O sea, así sí. Yo no me la iba a comprar el arma, ¿vale? No me la quería comprar. Porque, tío, ponía que valía 300 y pico. Pero, claro, después de haber probado la arma, te dejan una oferta. Así que así sí que me interesa, ¿vale? Me la quedo. ¿Qué más me da? O sea que, bueno, ya la tenemos desbloqueada. A ver cómo es. Vale, vamos a irnos a las misiones. A ver lo que hemos completado. Hemos completado, chicos, dos misiones. Una la acabo de canjear. Y la otra es la de realiza 500 disparos. Así que voy a subir de nivel. Atentos. Ahí está. Nos dan 50 gemas. Es muy importante. Y un casco, tío. Me lo voy a equipar, ¿eh? Yo creo que me lo equipo. ¿Con qué personaje me lo equipo? Chicos, fijaos en la cara de mi personaje. Qué gracioso es. Pues me lo voy a dejar. Me lo voy a dejar. En serio, me lo dejo, tío. Le queda bien a Finn el casco de bombero, ¿eh? Vale. Así que nada, chicos. Hemos completado algunas misioncillas. Entre ellas, una de las más importantes del juego. Ya sabéis que todas las que tengan que ver con el desafío del reto del superviviente, ¿vale? Que está aquí para conseguir esta skin. Ya sabéis que todo lo que sea esto es muy importante. Ya solo nos quedan las dos más complicadas del juego, chicos. Que son ganar una partida sin coger ni armadura ni primeros auxilios. Cosa que lo voy a completar porque estamos en la serie de... Necesito ganar, ¿vale? La serie está en proceso. En uno de estos capítulos lo completaremos seguro, ¿vale? Y luego tenemos que hacer la de eliminar a 10 oponentes seguidos durante una vida. También la vamos a completar. Y la de los cofres. Eso está clarísimo. Eso es fácilísimo, ¿vale? Y luego la de matar a 10 personas es fácil, entre comillas. Porque solo me tengo que poner esta skin oscura. Me tengo que poner la skin oscura del juego, ¿vale? Que se me olvidó ponérmela la otra vez. Me tengo que poner esta skin de todas, que es la más oscura de todas. Para que la gente no te identifique. Esta de aquí. Porque, claro, no es lo mismo ir con esta skin que estáis viendo en pantalla. A ir con esta, que es blanca, ¿me entendéis a lo que me refiero? Te ven más en ese mapa. Así que tendremos que equiparnos esta skin de aquí. Y jugar con este francotirador de aquí, que es el menos cantoso. Atentos. Este de aquí. Y ya está, chicos. Y completamos esa misión. Y tenemos el zombie. Y el alarma nueva de Melee. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. ¡Chao, chao!